Puedo jurarte Que me duele mucho Tener que marcharme Tener que dejarte No volver a verte Quizás la distancia Y nuevas nostalgias Puedan ayudarme A olvidarme de ti Me enamoré Y adoré como a nadie había adorado Y te lo juro por mi Dios Que te besé como nunca había besado Sabes una cosa Yo sabía que lo nuestro era imposible Y así dejé que me quisieras Y sin pensar en una despedida Yo también Yo también me enamoré de ti Yo ya me voy Y tú te quedas No quiero que llores Comprendo el daño Que yo te causé Yo también te quiero Y me voy llorando Esta despedida Tendría que suceder Me enamoré Y te adoré Y te adoré como a nadie había adorado Y te lo juro por mi Dios Que te besé como nunca había besado Te adoré como nunca había besado Y te adoré como nunca había besado